En este tutorial mostraremos algunos aspectos básicos de la interfaz de Medium, que es una plataforma social de publicaciones. Para empezar tienen que ingresar a medium.com y dirigirse al extremo superior derecho donde dice sign in. Medium nos da la posibilidad de utilizar nuestras cuentas de redes sociales para poder acceder a la plataforma y el beneficio que esto tiene es que automáticamente pueden importar todos los contactos que ustedes tienen en esas redes y que al mismo tiempo tengan una cuenta en Medium. Y esto está pensado desde la lógica de formar comunidad con aquellos que nosotros ya seguimos en esas redes sociales. Yo en este caso utilizaré mi cuenta de Twitter, que es la que siempre he usado para acceder al servicio. Una vez que ingresamos van a poder revisar la interfaz del inicio de Medium. Al principio ustedes van a encontrar que tienen algunos temas del momento. Hay una selección también de artículos realizados por el mismo equipo de Medium. Donde aparece la fotografía de su foto de perfil. Ustedes tienen las opciones para poder ver los borradores, crear nuevas historias, ver las estadísticas de sus publicaciones y ver las etiquetas que están siguiendo o buscar nuevos temas para poder revisar en Medium. La campana entrega las últimas notificaciones. Si alguien los ha mencionado o le ha puesto me gusta alguno de sus artículos. La lupa para hacer búsquedas y al lado de la lupa está el botón para poder iniciar la escritura de artículos. También si se fijan acá al medio hay un acceso rápido al procesador de texto de Medium. Ustedes pueden inmediatamente comenzar a escribir, pero también pueden ir directamente a la versión al procesador de texto que está en modo pantalla completa. Una vez que ingresan al procesador de texto de Medium, cada artículo funciona como bloques de texto. Ustedes comienzan a escribir y se presionan Enter. Se van a dar cuenta que se van generando distintos bloques o párrafos. Si ustedes hacen doble clic sobre el texto, se va a desplegar una serie de opciones de estilo y de jerarquía. Por ejemplo pueden agregar negrita o cursiva al texto. También pueden incorporar enlaces. Tienen que copiar una URL y pegarla acá. Pueden darle mayor jerarquía a un título o si ya es una bajada puede ser menor. Y también pueden generar citas. Y el último botón de las opciones que le aparece acá es el de notas privadas. Cuando ustedes reciben, por ejemplo, el borrador de un autor que desea compartir el texto con ustedes, ustedes pueden dejarle notas privadas que solamente él puede revisar y puede replicar al mismo tiempo. Voy a mostrar cómo funciona la inserción de contenidos multimedia en Medium. Acá tenemos un borrador con texto de prueba y vamos a insertar primero una fotografía después del primer párrafo. Habíamos visto que cada vez que hacemos Enter se nos genera un nuevo párrafo y aparece acá al costado, como se habrán dado cuenta, un signo más. Cuando presionamos ese signo más, aparecen una serie de opciones. Una cámara fotográfica, un signo Play o el símbolo para insertar un código de algún contenido multimedia. En este caso yo voy a presionar la cámara fotográfica para poder insertar una fotografía que tengo en mi equipo. Si la fotografía tiene un tamaño adecuado, Medium les va a permitir aumentar el tamaño y cómo se ve en la publicación. También cada fotografía tiene el espacio, cada fotografía o imagen tiene el espacio para que ustedes pongan los créditos correspondientes. Si desean borrar la imagen simplemente la seleccionan y presionan suprimir. Para insertar contenido multimedia como un vídeo o un reproductor de audio, el proceso es bastante sencillo. Yo voy a tomar acá un vídeo de YouTube. Esta es la repetición de la final de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Río. Tengo que copiar la url del vídeo en YouTube. Vuelvo a Medium y pego la url y presiono Enter. Después de algunos segundos, Medium automáticamente mostrará el reproductor del vídeo de YouTube. Si desean hacer esto con SoundCloud, por ejemplo, que es un gran repositorio de audios y de música, tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento. Copian el enlace, lo pegan en Medium, presionan Enter y después de unos segundos aparecerá el reproductor de audio de SoundCloud. Una vez que terminamos de trabajar con el artículo, tenemos dos opciones. Podemos compartir el borrador del texto o el contenido que estamos realizando, copiando el enlace que aparece cuando hacemos clic en Share. Si ustedes envían este enlace a otra persona, incluso si no tiene cuenta de Twitter, va a poder revisar el borrador. Pero para poder utilizar la opción de notas privadas, necesita crearse una cuenta. Si desean publicar el texto, van al botón donde dice Publish y van a poder agregar distintas cosas. Primero, hay un espacio para agregar hasta cinco etiquetas separadas por coma. También está la opción de compartir directamente en sus cuentas de redes sociales. Si ingresaron con Twitter o con Facebook, Medium puede sincronizarse con esas redes sociales. Y después están las opciones para programar, es decir, que se publique no exactamente en ese momento, sino que más adelante. La visibilidad, si quieren que tus seguidores en Medium vean este contenido una vez que sea publicado o que solamente tú lo puedas ver. Y la licencia, que es que todos los derechos del contenido son tuyos o deseas compartir parte o la totalidad del contenido. Y una vez que estás listo, presiones el botón Publicar. Y ya tenemos nuestro artículo en línea.